Esta tarde fue asesinado el regidor panista de Cuautla, en Morelos, Giovanni Lezama. Hacemos contacto con nuestro corresponsal, David Monroy. David, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué información nos tienes al respecto? ¿Qué tal, Lisa? Muy buenas noches. Justamente para informarte que el regidor panista de Cuautla, Giovanni Lezama Barrera, fue asesinado a la tarde de este jueves al interior de un gimnasio por sujetos armados que huyeron del lugar sin ser detenidos. De acuerdo con información preliminar, el concejal fue alcanzado con disparos de arma de fuego dentro de la negociación llamada Body Fusion, ubicada en el centro de la ciudad de Cuautla, a unos pasos de la Fiscalía Regional Oriente. Giovanni Lezama formaba parte de la principal familia panista de la zona oriente del estado de Morelos. Había sido regidor en dos ocasiones, la primera vez en 2013 a 2015 y desde 2018 a la fecha. Quiero comentarte que este homicidio del concejal, bueno, pues se presenta o se inscribe en un contexto de violencia y criminalidad en el que se mantiene la región oriente del estado de Morelos, principalmente la ciudad de Cuautla, donde el asesinato de personajes públicos ha sido una constante en los últimos tiempos. En el caso concreto de Lezama Barrera, hace unas semanas había sido amenazado a través de diversas mantas por el crimen o presuntos grupos de crimen organizado. Y también se conoce que autoridades federales mantenían o mantienen investigaciones penales alrededor de su círculo político o su círculo cercano allá en la ciudad de Cuautla. Hasta el momento, los operativos iniciados en aquella región para buscar a los presuntos responsables no han dado cruzados. Sin embargo, bueno, pues diversos actores políticos, entre ellos el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco, han lamentado los hechos y han hecho votos. Y en el caso concreto del gobernador han ofrecido, pues, un esclarecimiento inmediato de los hechos a través de la búsqueda de los presuntos responsables. Hasta el momento, es la información que te tengo, Lisa. David, muchísimas gracias por la misma. Seguimos pendientes. Vamos a ver qué indican las investigaciones, pero sí un contexto complicado por la criminalidad que se vive en el lugar. También por el tema político, por las investigaciones federales, por las mantas que habían aparecido. En fin, vamos a ver qué indican las autoridades al respecto y estaremos muy, muy pendientes. David, muchísimas gracias. Buenas noches. Señor Carita, buenas noches. Una pausa.